Con toda la publicidad que se le ha dado, parece poco probable que se desconozca de una de las películas animadas que nadie pidió más esperadas para este año, Emojis. A pesar de esto, es muy posible que muchos desconozcan sobre la nueva trama de la película, por eso me parece oportuno realizar un recuento con algunos datos interesantes sobre Emojis, la película. Vamos con el video. Número 1. Inicialmente la película comenzó como una idea en el año 2013, con un presupuesto inicial de 30 millones de dólares, posteriormente se agrandó su presupuesto, siendo de 50 millones. Número 2. Dentro de la película incluye varias referencias, como por ejemplo, el escenario que nos hace recordar a la película Ralph el Demoledor, o también cuando están jugando el clásico juego de ping pong, que ya lo hemos visto en otras películas como WALL-E, o también el videojuego Just Dance. Número 3. Lo peor de esto es que muchísima gente fue a ver esta película por Morbo, ya que hasta la fecha Emojis, la película, lleva recaudado más de 150 millones de dólares, cuando su presupuesto fue de 50 millones. Número 4. Esta es la segunda película de animación para la que prestan su voz, Teji Miller y Maya Rudolph, anteriormente habían hecho Big Hero 6. Número 5. En el trailer aparece la aplicación de YouTube, y cuando se abre, vemos que aparece un video de tiernos gatitos jugando con su dueño. Esto fue a petición del director, ya que es amante de los gatos, y este es uno de los videos que más le hace reír. Número 6. Antes de estrenarse la película, recibí muchas críticas negativas, tanto así que el primer trailer publicado de la película, juntó muchísimos dislikes, convirtiéndose en la película animada con más rechazo de los últimos tiempos. Número 7. Esta es la película número 17 de la compañía Sony Pictures Animation, contando con películas como Hotel Transilvania y Lluvia de Hamburguesas. Número 8. Una de las aplicaciones reales que aparece en la película es Spotify, al principio tuvieron muchos problemas legales por esto, pero al final llegaron a un acuerdo con la empresa. Número 9. La película inicialmente se iba a llamar Emojis Expresa, pero el director pensó que sería mejor solo dejar el nombre de Emojis. Estos han sido las curiosidades de la película Emojis, espero que te haya gustado la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video, y si tú conoces algo tanto interesante, no olvides comentarlo.